Todos buscan su camino Escúchalo, hablando con el cielo Me siento solo y eso no va a cambiar Hasta que pronto es buena o no la soledad El problema de entablar una amistad Es que los caminos se suelen separar ¿Quieres a alguien? Aunque lejos se vaya o desaparezca Aprender a echar de menos no significa que no duela Amor o lo que quieras, los músculos son como la amistad Se pierden rápido y se tardan en ganar Puedo ser el más capullo sin dudarlo, puedo serlo Pero pasa el tiempo y ser el malo de la historia Cada vez me cuesta menos Llegados hasta aquí dudo bastante de mí Pero me conozco, me servirá de algo Tengo que sufrir para llegar a encontrar mi mejor forma Soy mal rapero, pero soy buena persona Desbordante en mí, confianza que en ti se aprisiona Hablando con el cielo 2018 Nesbem Todos buscan a su particular estrella Yo busco a alguien que me acompañe en la tierra Que ya es complicado Mis sueños en el cine son representados No dudo al ver las estrellas fugaces Me pregunto si mis sueños serán mis realidades No busco un alma gemela Busco un alma que merezca la pena Que me haga sentir bien Si ese alma existe la encontraré Echar de menos a tres personas ya es demasiado Una persona cambia cuando le han hecho mucho daño El problema es que hay demasiado desgraciado Suelto que por ti no mira Que por ti no mira Mi memoria juega a favor en tu juego de mentiras Podría hacer la mejor poesía que hayas oído Pero de qué serviría si ella no estaría aquí conmigo Soy un cursi, soy un jodido sensiblón Hablo con el cielo para escribir esta canción Querer a alguien no significa rebajar y rebajarse Ya sea por amistad o amor, no debería hacerlo nadie No tienes que aguantar hasta que el cristal se estalle Solo quiero aire, solo quiero aire Si cada persona tiene un concepto del amor Es normal que cada persona falle Callame, con la時間 de la muerte El restaurante El restaurante